Ustilago myris o huitlacoche Taxonomía Este es un hongo que parasita plantas de maíz, produciendo tumores de hasta 10 cm de diámetro en las inflorescencias. Primero es de color blanco y luego pasa a negro, hecho por el que se llama carbón del maíz y que es el color que le da a las esporas de resistencia, las telioesporas una vez formadas. Este hongo forma soros, entallos, hojas e inflorescencias a modo de pústulas o manchas irregulares de tamaños considerables. Al principio cubiertos por una membrana lisa fina y grisácea que luego se hace parda y se rompe liberando la masa de esporas. Esporas globosas, subglobosas, oboides o algo alargadas e irregulares. De color pardo verdoso con una pared de 0.5 micrómetros de grosor, finalmente equinulada, germinan originando un vasilio de cuatro células. Y terminalmente las vasilioesporas. A menudo la parte superior del vasilio se separa del resto por una zona de fragmentación. Su ciclo biológico. Las esporas de resistencia diploides pueden pasar antes de germinar un estado de latencia esperando que las condiciones sean adecuadas. Al germinar se origina un micelio en el que se sufre una meiosis, el núcleo de la espora, originando cuatro núcleos haploides que se reparten por el micelio y entre los que se forman tabiques de separación. El micelio pasa entonces a tener cuatro células haploides que sufren mitosis, originando cada uno otro núcleo haploide, que pasa a una yema que se forma en la célula, formándose así una espora uninucleada, llamada esporidio, que sería equivalente a una vasilioespora. Estas vasilioesporas al germinar producen un micelio uninucleado que vive sobre la planta. En este se desarrollan micelios compatibles. Su fusión origina un micelio dicariótico, que es el que parasita partes de esta planta, generalmente las zonas florales, desarrollándose internamente en antenas y ovarios y destruyendo los tejidos que alcanza. Asexualmente se produce mediante la formación de conidios en la superficie del hospedador, produciendo conidiosporas, que se dispersan por el viento. En determinadas circunstancias, las zifas se agrupan y gelatinizan, formándose en cada uno de sus fragmentos la cariogamia, de los dos núcleos haploides, y se engruesan las paredes, originándose así las teliosporas o esporas de resistencia, en las masas que adquieren aspecto negruzco o polvoriento. Hábitat y distribución Vive sobre el maíz generalmente, es cosmopolita y hoy en día es raro debido al uso del maíz alterado para evitar infecciones de este mismo. En nuestro país lo podemos encontrar en Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Propiedades nutricionales Por años se ha dicho que el origen de este hongo se inició en el periodo prehispánico. Se cree que era un manjar para los antiguos gobernadores y que su consumo nos quedó como legado. Sin embargo, la reciente investigación de los doctores de ciencias, Raúl Valdés y Ángel Moreno, han señalado que el uso del huitlacoche es relativamente reciente. El huitlacoche para los mayas era un hongo indeseable provocado por la ira de sus deidades en las temporadas de lluvia. Gracias a las investigaciones se sabe que el huitlacoche se empezó a utilizar en la dieta en el periodo colonial. Si algo abundaba entre los campesinos y los pueblos originarios era el hambre. Por lo tanto, este hongo se convirtió en un básico para la dieta de estos sectores. Fue en este momento cuando el huitlacoche comenzó a tener un significado cultural. Posteriormente, cuando su consumo se popularizó, las élites se apropiaron de este alimento y esto significó una elevación en los precios. Actualmente se considera un manjar de la gastronomía mexicana. Este se puede encontrar en sopes, quesadillas, caldos y también en las comidas gourmet. Gracias. 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 Gracias.